¿La Fiscalía ha señalado alguna responsabilidad en el Ayuntamiento de Madrid? ¿La Fiscalía ha señalado que hay algún tipo de delictivo que se pueda aplicar a alguien en el Ayuntamiento de Madrid? Yo la pregunta que hago es, cuando a uno es víctima de un delito, ¿de verdad tiene que dimitir por ser víctima de un delito? Es notable, ¿eh? O sea, el fenómeno de la izquierda en España es notable. Uno es la víctima de un delito y le dice, no, no, oiga, usted tiene que dimitir. Insisto, nos han estafado. Vamos a perseguir hasta el último céntimo de euro. Vamos a perseguir todas las responsabilidades que se hayan producido en este caso. Vamos a cumplir con nuestra obligación. Pero no me pregunte a mí si tengo que dimitir. Pregúntele a Mónica Oltra si por encubrir los abusos sexuales de su pareja va a dimitir. Pregunte a Ada Colau si por declarar como imputada en una trama de corrupción va a dimitir. Pregúntele a Chimo Puig si por dar una subvención a una fundación de su hermana en la que da el empleo al hijo de Chimo Puig, va a dimitir. Pregúntele usted a Pedro Sánchez si porque haya los máximos responsables de compras del gobierno de la nación estén imputados por varios delitos por valor de 310 millones de euros van a dimitir. Es decir, el alcalde de Madrid que no está imputado, que es víctima del delito, tiene que dimitir. Pero Pedro Sánchez que tiene a sus tres máximos responsables de compras imputados por 310 millones de euros tiene que seguir en Monclo alegremente. Pues no señores, se acabó.